El canal 11 Te presento mi primer top 5 De las series infantiles animadas Puesto número 5 Puesto número 5 La pantera rosa Puesto número 4 En un puerto italiano Al pie de las montañas Vive nuestro amigo Marco Te vayas mamá No te alejes de mí Adiós mamá Pensaré mucho en ti Te encontraré Puesto número 4 Marco Puesto número 3 Abuelito Puesto número 3 Heidi Puesto número 2 Capitán futuro Capitán futuro Capitán futuro Que así lo salvará Puesto número 2 Capitán futuro Puesto número 1 Ángel Ángel La niña de las flores Llenas Llenas los prados de colores Llenas los prados de colores Los rodeas con tu bondad Y con todo tu amor Ángel Estrella de las flores Con ejemplos de amor Y puesto número 1 Y puesto número 1 Para Ángel La niña de las flores Llenas los prados de colores Llenas los prados de colores De las flores Llenas los prados de colores Y puesto número 2 Cácos Llenas los prados de colores